Y sigue la cumbia con Nexa y su grupo amor Llevo dos días esperando tu amor Y tú no vuelves, no sé qué pasó Llevo dos días esperando tu amor Y tú no vuelves, no sé qué pasó Y es que fue tu culpa mi amor Extraño tanto tu carita bonita Extraño tanto tu forma de mirar Extraño tanto tu brazo, tu ternura Son tus caricias las que me hacen llorar Música ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Mis ojos tristes, cansados de llorar Extraño tanto tu carita bonita Extraño tanto tu forma de mirar Extraño tanto tu gracia, tu ternura Son tus caricias las que me hacen llorar Música 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 Música